Miren, así se veía su pequeño baño, su letrina. Imagínense tener que ir al baño aquí y luego estarlo oliendo todo el día. Está fuerte. Hace unos días me encontraba platicando con un taxista que aparentemente sabía mucho sobre lugares curiosos de la ciudad. Entre kilómetros de tráfico y cerca de una hora de conversación, uno de los sitios en los que se centró fue el Palacio de Lecumberri, una antigua prisión situada relativamente cerca del centro de la Ciudad de México, donde aparentemente sucesos de lo más perturbadores e interesantes llegaron a suceder. Fue tanta la curiosidad que esa plática con el taxista despertó en mí que tuve que ir a verlo por mi cuenta. El día siguiente me fui a aventurar, esperando tal vez encontrarme con un edificio abandonado, tétrico. Vaya, sentí miedo de haberme aventurado únicamente por mi cuenta, pero llegué a descubrir que no. En la actualidad, la cárcel de Lecumberri es un edificio al que se le ha dado un uso completamente diferente. No obstante, su estructura se encuentra intacta y está abierto al público para ser visitado. Me adentré para curiosear e informarme un poco mejor. Vaya que quedé fascinado. La cantidad de personajes célebres que llegaron a habitar entre estos muros. ¿Sabían que el muralista Siqueiros llegó a estar aquí? También Pancho Villa, quien de una manera muy épica terminó escapando de la prisión disfrazado de doctor. Inclusive el célebre cantante Juan Gabriel llegó a estar en esta prisión. ¡Qué locura! No tenía idea de esto. Pero al parecer fue acusado de robo y estuvo encarcelado cerca de 18 meses. No podía quedarme con las ganas. Hice lo posible por conseguir un permiso para grabar. Y tras un intercambio de correos formales, les presento mi experiencia en la antigua prisión de Lecumberri. Así es amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Ya nos encontramos afuera del Palacio de Lecumberri. Construcción que durante décadas fue una de las cárceles más temidas de todo México. Interesante pensar que estos muros, que hoy en día son unas oficinas, encierran tanta historia, tantos momentos, de los cuales espero aprendamos mucho el día de hoy. Atravesemos estos muros excarceleros. ¡Acompáñenme! Ya estamos adentro, ya estamos aquí conociendo. Hoy nos va a estar ayudando aquí el historiador Alejandro. ¿Cómo estás Ale? Muy bien, bienvenidos aquí al Archivo General de la Nación. Gracias, está muy interesante todo esto. Antes de comenzar con toda la historia de lo que era la cárcel, de cómo vivían los prisioneros, datos curiosos en general, debemos mencionar que esto hoy en día es el Archivo General, ¿cierto? El Archivo General de la Nación, la Casa de la Memoria de México. Aquí hay más de 54 kilómetros lineales de documentos. Imagínense cómo llegar de aquí a Cuernavaca. De puro documento. De puro documento, ¿no? Donde se resguarda la memoria, aquellos sucesos, aquellos testimonios de cómo se ha vivido en México desde hace más de 500 años. Lo que sucedió básicamente es que hace unas décadas se canceló que este edificio fuera una penitenciaría, una cárcel, y después decidieron darle un uso a este edificio y así se definió que fuera el Archivo General de la Nación. Aquí encontramos cosas del país de todos los tiempos. Sí, prácticamente desde el siglo XVI, la década de 1530, hasta prácticamente nuestros días. Porque este es un archivo vivo, un archivo en el que año con año van cayendo documentos. Claro. Que son los testimonios de lo que vamos haciendo. La historia nunca deja de suceder, ¿no? Eso sí. Suficiente de archivos, suficiente de contexto. Ahora sí vamos a adentrarnos a lo que solía ser la cárcel, la penitenciaría temida por décadas. Es hacia acá. ¡Vamos! ¡Chequen esto! Está impresionante. El techo que estamos viendo no existía. Todo era al aire libre. Hoy en día ya se adaptó de esta manera porque ya son oficinas, ya son... Es el archivo general. Es el archivo general. Y cada una de estas puertas que estamos viendo eran conjuntos de celdas. La historia de este lugar me parece de lo más fascinante. Estamos hablando de una penitenciaría que fue inaugurada en 1900, cuyas intenciones pretendían ser de lo más organizadas, de lo más ordenadas. Alrededor de 800 personas serían recibidas entre estos muros, cada uno con su propia celda, únicamente por delitos comunes, y todo iba a funcionar a la perfección. Conforme pasaron los años, el plan original resultó ser todo un fail. Y en este espacio, que estaba construido para 800 personas, terminaron viviendo cerca de 8000. Diez veces más de las personas que tenían estimadas. Significa que existían celdas donde 10 o más personas habitaban. ¿Se imaginan eso? ¿Compartir una celda de prisión con 10 desconocidos? Yo ni siquiera puedo tener un roomie porque me molesta que se coman mi comida del refrigerador. Existían celdas con pocas personas para los privilegiados, también existían zonas especiales para castigos, y curiosamente a otros prisioneros se les permitía tener sus propios negocios. Algunas de las celdas llegaron a convertirse en cafeterías, zapaterías, y otros reos optaban por trabajar en los talleres haciendo lo que sea. Pues se instauró un sistema en el que por cada dos días de trabajo se les quitaba un día de condena. Los reos debían utilizar un uniforme que parecía una pijama a rayas, tal y como nos lo muestran en películas antiguas, aunque los más privilegiados podían vestir de otra manera. En este pasillo podemos ver cómo estaban distribuidas las celdas de Lecumberri. En total eran 880 celdas, ¿cierto? ¿Celdas cuando se construyó? 880. Pero imagínense esto descubierto. Realmente el techo de aquel medio no existía, todo esto era un completo caos. Y la razón por la cual no había techo es porque desde las torres de vigilancia tenía que haber una visibilidad exacta de cada uno de los puntos de la penitenciaría. Abajo las celdas están hechas como de piedra, como que sus muros son de piedra. Y arriba, por cuestiones de arquitectura, están hechas como de metal. De hecho, nos van a dejar entrar aún aquí. Chéquense. De este tamaño eran las celdas de Lecumberri, de la penitenciaría. Y... ¿Era de metal? De metal. Ahora, había una celda que era la 614, que era la peor celda. Era el castigo no oficial, porque atrás de esa celda estaban las calderas de vapor. Y entonces, al ser esto de metal, la convertían prácticamente en una... Entonces, era una celda de castigo. Claro. Sí, sí, para que estuvieras en las condiciones. Ajá. Porque cuando hace frío, está helado y cuando más calor está hirviendo, es hirviendo. Imagínate, no te puedes ni recargar en la pared, porque te quemas. De verdad, piénselo, imagínense estar aquí. Tal vez para ti solito es un espacio más o menos. Imagínense eso, porque no hay espacio para tantas camas. Imagínense compartir un baño en hoyo con 10 personas. No, las condiciones eran fatales. No, impresionante, ¿eh? De verdad que viendo estas condiciones, sí, no se antoja para nada hacer algo indebido, ¿no? Sí. Esta parte de aquí era la peor en la que podías estar en toda la cárcel, pues aquí no tenían techo, no tenían paredes. Todo este espacio eran jaulas, eran nada más rejas las que te encerraban, y así les llamaban las jaulas, ¿cierto? Era como el área de castigo, lo peor a donde te podían mandar, y estaban aquí, por ejemplo, presos políticos, los dirigentes del movimiento del 68 llegaron a estar aquí. Lo peor, ¿no? Era lo peor de la cárcel acá. Nos van a dar permiso de subir a ver la torre de vigilancia, desde donde estaban los guardias, ¿cierto? Sí. A ver, ¿qué tal? ¡Wow! Esta, esta, esta. Estubes de talles, y prácticamente tiene en vista la mitad. Sí, puedes ver todo aquí. Piénsenlo, aquí estaban en las jaulas los presos, los más, los que querían castigar, y cada una de estas divisiones eran así como cinco presos, o tres, o lo que sea, los que cupieran. Entonces tú aquí, guardia, los observabas así de, ¡Ey, tú! ¿Qué estás haciendo? ¡No lo toques ahí! ¡Ey, tú! ¿Qué le estás vendiendo? ¡Guarda ese jitomate! Porque, pues, se traficaba de todo, hasta jitomates, yo creo, ¿no? ¡Órale, no! ¡Qué miedo estar en esa situación! Imagínense, no puede ser nada, porque al no tener techo, se están viendo todo el tiempo. No puede ser nada. Esa de ahí es donde estaba la torre principal, la buena. Entonces de ahí, pues, ya los tenían vigiladitos. Esto de Tim y Filipando está impresionante. Se trata, amigos, de la celda en la que estuvo preso en alguna ocasión Siqueiros. Siqueiros, para aquellos que desconocen, es un muralista mexicano que marcó historia. David Alfaro Siqueiros es un nombre completo. Y él estuvo preso varias veces por el crimen de disolución social. Digamos que era bien rebelde, y muchas veces de sus pinturas expresaba cosas que iban en contra de la ideología del gobierno y demás, y por eso es que terminaba preso. Por los años sesentas, estuvo en esta celda de aquí, la cual recrearon, porque Lecumberri está trabajando en una exposición de murales de Siqueiros, de su vida y demás. Entonces está exponiendo la celda en la que él estaba, en la que él vivía. ¡Qué locura, no! ¡Qué impresionante! Él era un preso, digamos, con ciertos privilegios. Lo dejaban trabajar aquí, le dejaban tener su estudio, pero pues no dejaba de ser una celda. Chéquense cómo estaba. Miren, así se veía su pequeño baño, su letrina. Imagínense tener que ir al baño aquí, y luego estarlo oliendo todo el día. Está fuerte. Aquí realmente, como tal, no dormía, sino que esta es una representación de su estudio. Eso también es un buen privilegio, ¿no? Que tengas una celda para vivir, y una para tu estudio. Por aquí podemos ver que está como la reja, un pequeño espacio para lavar sus pinceles, sus pinturas y demás, y más o menos una representación de cómo estaría todo situado. Qué curioso, ponemos a pensar en un maestro del arte trabajando aquí, encarcelado, horas y horas aquí, probando cosas nuevas, intentando sin poder a ningún lado, porque era un preso político. Este muro que tenemos aquí es muy relevante, tiene una historia muy interesante, amigos. Muy brevemente, por ahí de 1911, en México se quita a un dictador que teníamos, que se llamaba Porfirio Díaz, el presidente que entra luego, luego se llama Francisco I. Madero. Cuando entra este presidente, a los dos años, ocurre un golpe de estado, entonces lo quitan del poder, lo encierran en Palacio Nacional, ahí le hacen saber que ya no puede ser presidente, y que lo van a trasladar para aquí, para la cárcel de Lecumberri. Cuando llega, cuando está por acceder, de hecho lo van a meter por esta puerta, este marco, que está así, solía ser una puerta como de servicio, se supone que por aquí lo iban a meter, pero cuando está por acceder, las personas que lo traían le dicen, ¿sabes qué, hermano? Eres libre, corre, vete a la estación de trenes, era la de San Lázaro, le dice corre para allá, y en cuanto él trata de irse a la estación de trenes, boom, lo asesinan ahí, y la razón por la cual hacen esto, es porque así tenían un pretexto de decir, se nos estaba escapando, y por eso es que le dimos cuello, lo matamos, y de inmediato lo metieron por aquí, directo a la morgue de la penitenciaría, y ahí ya se define, que en efecto, el expresidente Madero, y su vicepresidente Pino Suárez, habían sido, estaban muertos, ya no tenían vida, por eso es que este muro es tan interesante, y la verdad que dijo el gobierno, la versión que dio el gobierno en aquel momento, fue que sus partidarios lo intentaron rescatar, y que los mataron, ah, ok, otra, y cuando se averiguó la historia real, pues, para eso sirve la historia, exactamente, justamente, a partir de la caída de Victoriano Guarna, pues se sabe que esto era una mentira, se sabe que fueron prácticamente asesinados, a sangre fría, que tal, por si llegan a venir, este es el muro importante, esta impresionante obra de arte, que estamos viendo, este pedazo de mural, fue hecho por carceleros, por mismas personas, que estaban presas aquí, un día los pusieron a hacer como un proyecto, para que se entretuvieran, para que pudieran dejar algún legado, y los presos lo que hicieron fue retratar, la historia de México, en este mural, este fue originalmente hecho, en el año de 1959, con el paso de los años, se fue deteriorando, de hecho hay unas fotos, de cómo es que estaba, y hasta hace aproximadamente, tres años, fue que se restauró, para que se viera de una manera, tan impecable, como se ve ahorita, chéquense, está bueno, aquí empezamos con la época prehispánica, nos vamos, a la conquista, chéquen como un león, está pisoteando, ahí a una, a una persona, estos son tiempos de la independencia, miren tuvo el águila, de estar caída, ahí con la cabeza abajo, se levanta, devorando a esa serpiente, estos son los primeros años, de un México independiente, ahí podemos ver reflejada, la invasión norteamericana, esta es la constitución del 57, aquí nos vamos, a temporadas de porfiriato, y hasta aquí, empieza la revolución, y ya por aquí, ya la, la constitución, que nos rige hoy en día, cierto, está bueno, de verdad, que si es, un pedazo de expresión artística, está muy bueno, está muy, muy interesante, así que bueno amigos, con esto concluye, nuestra visita, nuestro recorrido, por la ex penitenciaría, de Lecumberri, el palacio de Lecumberri, el palacio negro, de Lecumberri, paredes, muros, que encierran, historias fascinantes, y algunas otras, de lo más oscuras, como un comentario, adicional, debo decir, que este recorrido, que estuve haciendo hoy, no es realmente, como que tuve, un acceso preferente, y como que es algo, muy exclusivo, sino que esto, está abierto al público, y de hecho, no tiene ningún costo, entrar, entonces, si ustedes, tienen ganas, de turistear, de alguna manera, diferente, por Ciudad de México, está cool, que se vayan a recorrer, a aprender tantito, a ver como eran las celdas, y demás, de verdad que está, fascinante, gracias Vic, por ayudarnos con la cámara, eres un tipazo amigo, y gracias a ustedes amigos, por habernos acompañado, en una aventura más, en verdad espero que les haya gustado, que les hayan disfrutado, que hayan aprendido, una cosa o varias cosas nuevas, como siempre nos vemos, en unos días, con un video nuevo, adiós, pinpollo carcelero.